¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que excelentemente bien. Yo soy Sara y en esta ocasión les traigo recomendaciones especiales del 14 de febrero. Quise hacer este vídeo con recomendaciones de amor y amistad pero con libros que se puedan leer en familia. Fue algo difícil juntar a todas las personas que van a ver a lo largo del vídeo y como en este vídeo hay bookstagramers o sea personas que tienen cuentas de libros en instagram les voy a estar dejando el link a su cuenta aquí abajo para que si les gusta si les interesa su contenido vayan a seguirlos y a checar sus grandes perfiles. Empezar con mi recomendación que es un amor en la cabeza y es de la editorial picarona las ilustraciones son un estilo novela gráfica nos cuenta la historia de un niño que tiene una criatura como un conejo blanco que vive en su cabeza esta criatura se llama amor y en situaciones tristes le recuerda al pequeño que las personas nunca lo olvidan que nunca lo dejan de querer pero que a veces tienen tantas cosas en la cabeza que a mamá se le olvida ponerle lunch o a papá se le olvida que también es un niño y quiere jugar y no quiere hacer la tarea de matemáticas pero un día amor se marcha de la cabeza de ese niño y es porque vio una situación que lo entristeció muchísimo y amor vive en su cabeza pero en situaciones muy tristes que no sabe controlar a veces se escapa y llora y se esconde un libro que habla sobre el amor a uno mismo pero que también debemos de comprender a los demás y esto significa amarnos también habla un poco sobre la amistad es un libro muy corto pero que no deja de ser bonito que yo lo recomiendo muchísimo para que se pueda leer en familia y que les digo desde la portada me enamoré del libro y las ilustraciones por dentro son fascinantes así que espero que le puedan dar una oportunidad porque es un libro adecuado para los más pequeños hasta los más grandes así que bueno vamos a la siguiente recomendación hola para los que no me conozcan yo soy flor de flor and her books y hoy vengo a hablarles de este libro que es en mi alien when you're in alien 2 solo que tiene una b ahí en medio que no sé cómo se pronuncia así que así le vamos a decir desafortunadamente no sé si el libro se encuentra en español pero es un libro muy sencillo de leer es básicamente ilustraciones poco texto entonces yo creo que será muy sencillo de leer en inglés nos narra la historia de este pequeño alguien que viaja a la tierra en busca de humanos y llega pero no encuentra humanos encuentra animalitos o un árbol o diferentes seres que le comienzan a enseñar cosas de la tierra es uno de esos libros que se lee de dos maneras dependiendo cuando lo leas si lo lees como niño se lee como un cuento un cuento bonito pero un cuento y si lo lees como adulto puedes ver todas las enseñanzas tan profundas que esconden estos dibujitos algo que yo creo todos deberían experimentar y claro como tenemos que hablar del libro de amistad el libro claro que trata de amistad porque el pequeño alien a inicio se encuentra completamente solo y una vez llega a la tierra conoce el significado de la tierra conoce el significado de la amistad y crea nuevos amigos y es algo muy hermoso lo está esta frase que a mí me gusta mucho y dice un amigo es cualquier persona o cualquier cosa que comparte contigo una vida que no podrías experimentar sin ellos básicamente así es todo el libro son pequeñas frases si lleva una historia pero son más que nada las frases que te dan una perspectiva muy diferente y aunque sean cortitas realmente impactan y está muy recomendado hola yo soy Sheila y en esta ocasión yo les vengo a recomendar un libro que leí recientemente y que me gustó mucho este libro es quédense en las trincheras y luego corran por John Boeing es el mismo autor que hizo el niño con el pijama de rayas este libro habla sobre la primera guerra mundial de cómo las familias vivían en esa época y cómo fue para ellos la primera guerra mundial el libro en sí trata sobre un pequeño niño ese es el personaje principal que se llama al fin al fin estaba cumpliendo cinco años cuando la primera guerra mundial estalló y pues nos cuenta la historia de cómo fue y cómo vivió la familia de al fin pues todos los sucesos que se dieron en esa época también y yo escogí este libro porque la doña del canal nos dijo que teníamos que pues buscar un libro para este 14 de febrero que sea sobre amistad y amor bueno yo agarré este porque en verdad creo que al fin demostró demasiado amor hacia su familia y en especial a su madre después de todos los sucesos no quiero dar spoilers sin embargo pues la verdad cualquier persona puede leer está muy recomendable para cualquiera tanto niños como adultos y es una lectura que van a disfrutar bastante van a conocer cómo eran las familias en ese entonces cómo vivían ellos la manera en que pensaban y ese tipo de cosas la verdad es una buena lectura y yo le di cinco estrellas realmente me gustó mucho y simpatizó demasiado con el pequeño alfi creo que eso es un punto favoroso para el escritor que te hace sentir los personajes realmente y la verdad no esperé que acabaran de esa manera me gustó mucho creo que todo el desenlace de la historia realmente valió la pena es un libro realmente cortito que cualquier persona puede leer yo me lo leí en un día está bastante bastante bien entonces es mi recomendación para este 14 de febrero si no tienen nada que leer pues que lean algo de amor no exactamente de relaciones amorosas sino que relación amor hacia la familia y esa es mi recomendación y espero que lo chequear algunas botitas y para que puedan verlo adiós qué onda gente mi nombre es fernando del canal y de la cuenta de instagram my only bookshop y de todas estas redes sociales por si me quieren ir a checar por allá muchísimas gracias ahorita por permitirme nuevamente poder tomar tu canal por un momento y venirles a recomendar este libro que verdaderamente es uno de mis favoritos y siento que no hablo lo suficientemente de él este es un libro infantil bellísimo y está en inglés y se llama summer lost y está escrito por alicondi summer lost nos cuenta la historia de esta chica llamada cedar que acaba de perder a su papá y a su hermano pequeño en un accidente automovilístico han pasado un año y las heridas no terminan de sanar totalmente entonces cedar y su mamá deciden ir a pasar las vacaciones de verano en el pueblo natal de su mamá llegando aquí cedar va a conocer a este chico que se llama leo que se va a convertir en un muy buen amigo suyo y juntos van a empezar a trabajar en un festival que ocurre cada año en este pueblo titulado summer lost este es un libro bellísimo acerca de la amistad del dolor humano de cómo a veces nosotros los seres humanos necesitamos este tipo de experiencias para ayudarnos a crecer y de cómo los familiares y los amigos son el punto clave para llegar a una sanación completa leo es alguien que se vuelve indispensable en la vida de cedar y le ayuda a poner varias cosas en perspectiva cedar no tiene una muy buena relación con su hermano pequeño gracias a una condición con la cual él padecía y leo le va a ayudar a pensar en ciertas cosas que hizo la va a ayudar a recapacitar la va a ayudar a darse perdón y la va a ayudar tipo a poder respirar después de lo que acaba de suceder me encantó muchísimo este libro es una historia muy muy bella para ser un libro súper cortito tiene un golpe muy muy fuerte emocionalmente es una historia que te deja pensando es una historia que te deja varias enseñanzas y que definitivamente te deja una sonrisa en la cara incluso cuando la historia digamos no es totalmente feliz siento que es una representación muy realista y muy muy inocente de cómo es la amistad cuando tienes unos 10 11 años y de verdad lío y si de verdad se ganaron mi corazón cuando los leí por primera vez es uno de mis libros infantiles favoritos y siento que cualquier persona de cualquier edad puede sacar muchísimo de este porque es una historia llena de enseñanzas llena de moralejas y una que todos deberíamos leer honestamente así que obviamente y definitivamente les recomendaría que lo checaran porque es una tremenda joya hola lectores mi nombre es selena y en esta ocasión les vengo a platicar de el primer libro de una saga esta saga está composta por cuatro libros pero yo les voy a hablar de el primero que es cinder esta saga es las crónicas lunares esta saga yo no la recomendaría para niños pequeños pero sí para 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 adolescentes de entre 12 13 en adelante en este lo interesante de estos libros es que son retellings de cuentos que ellos ya conocen por ejemplo en este es un retelling de la cenicienta aquí vamos a encontrar los puntos fuertes de la historia que todo mundo conoce el príncipe en la zapatilla las hermanastras y la malvada madrastra sólo que es diferente es un libro que nos transporta a otro mundo a una distopía con seis cyborgs androides un emperador y una enfermedad que los está acabando todo mundo y no tiene cura entonces aquí comienzan las aventuras de cinder en busca de esa cura para poder salvar a su país que es nueva beijing pero también está accidentalmente se topa con el con el príncipe cai entonces entre el cinder y el príncipe cai se se van conociendo poco a poco y van a van haciendo una verdadera amistad una amistad que mucho más adelante en los siguientes libros se va a transformar en otra cosa muy diferente pero en estos libros no nada más vamos a encontrar a caiu a cinder sino vamos a encontrar también a otros personajes con los que ellos se van a relacionar y van a crear unos lazos de amistad muy fuertes realmente son libros que yo los recomiendo mucho porque porque los va a llamar la atención principalmente al ser un retelling de un cuento que ellos ya conocen pero solo con los puntos importantes entonces ellos van a querer saber qué otra cosa puede haber en estos libros y al haber fantasía y al haber muchas aventuras van a engancharse tanto que van a empezar a amar este mundo que son los libros este mundo literario que nos ofrece un sinfín de libros un sinfín de aventuras yo pero yo los recomiendo mucho porque sería un gran inicio hola mi nombre es jorge cumpeán y yo les vengo a recomendar a wrinkle in time bueno es que yo lo leí en inglés pero si no me equivoco el nombre en español es un viaje en el tiempo o un paso en el tiempo algo así y recomiendo mucho el libro en una película porque lo recomiendo porque hay una hay un fomento increíble en los valores de la amistad y el amor la amistad que se desarrolla entre los tres personajes principales que son niños son me niña charles su hermano y su amigo calvin es increíble se desarrollan una serie de aventuras muy al estilo narnia algo parecido que te mantienen muy entretenido te engancha durante todo el libro y al mismo tiempo te va recordando lo importante que es tener a alguien que es tener un amigo o una amiga el amor que se siente entre ellos como amigos que nos que es muy importante el amor entre amigos el amor hacia los hacia los padres lo la madre y el padre que son un par de científicos de los son los padres de me de me y de charles wallace está muy entretenido espero que lo puedan leer y espero que sigan viendo el canal de zarita qué onda amigos soy ricardo borja el lector del metro y me da un gusto enorme estar aquí en este vídeo de zara de un mundo entre hojas y pues comencemos ella nos ahora sí que nos pidió reunirnos para que este recomendamos libros infantiles entonces a mí los libros que los únicos creo libros que infantiles que les puedo recomendar son todos los libros de las crónicas de narnia pues empezamos con el primero pues el sobrino del mago bueno no empecemos porque es un libro es un vídeo muy corto entonces nada les voy a comentar que cuáles son el sobrino del mago el león la bruja y el ropero el caballo y el muchacho el príncipe caspian o caspian la travesía del viajero del alma silla de plata y el último es la última batalla que no lo tengo yo nada más he leído hasta el príncipe caspian o caspian y pues realmente me han parecido unas lecturas muy buenas para la literatura infantil ya que se abarca mucho los temas de la amistad de la familia del pues ahora sí que de la naturaleza de los animales todo esa onda y la verdad aparte de que están ilustrados bien pequeñas ilustraciones en algunas páginas la verdad este tiene la letra súper grande y te hacen muy ameno todo este todo el libro o sea son libros súper rápidos de leer yo lo súper recomiendo a mí me encantaron como ya saben pues también tienen las películas este ahora sí que tanto el cómo se llama el sobrino del mago y el caballo y el muchacho no salen las películas porque son como que un poco aparte de lo que va la historia en general pero si tiene mucho que ver por ejemplo el sobrino del mago este es la fundación de narria como tal porque como si vieron las películas en la primera película que es león la bruja y el ropero ahí ya está hecho narria y pero nada más los personajes principales que son edmond lucy este y no me acuerdo de los otros este ellos son cuando ya llegan a narria como tal pero ya está fundado en arnia entonces pues va mucho de la mano y la verdad excelentes lecturas de la súper recomiendo a mí me encantaron y qué más puedo decir es un vídeo corto y pues nada ahora sí que muchas gracias ahorita otra vez por nuestra colaboración contigo y pues sigan en mis redes sociales en youtube me encuentran como un lector del metro en instagram me encuentran como ricardo borja ver y ahí están todas mis demás redes sociales no ya cuando estén ahí y pues gracias ahorita otra vez espero que les guste mi recomendación léanlos son muy buen libro entonces eso es todo por mi parte que tengan un excelente día